Bien vamos a ver un poco cómo es el uso de la tarjeta S2. Esta tarjeta tiene una primer parte que es una carátula con el nombre del negocio, a continuación tres botones donde cada uno de ellos nos permite conectarnos o llamar a la persona que es la propietaria de la tarjeta, por ejemplo enviarle un whatsapp a la herrería Bovert sería fácil, me dispara mi whatsapp y rápidamente puedo enviar un whatsapp a la persona. Lo mismo con el mail o llamar, si el negocio tiene sitio web tocando aquí nos va a conectar directamente con su sitio web, si no lo tiene se quedará en la tarjeta digital. Después vienen los productos, hasta tres álbum con productos, dos es lo más recomendable, cada foto de producto o servicio que haga se puede ampliar y ver, después viene la parte de cómo llegar, esto está en mallorquín, pero simplemente tocando el botón de cómo llegar, nos dispara el google maps y si aprieto cómo llegar, me va a decir a cuánto estoy y por qué camino a subir al negocio. Más abajo siguen los álbum donde muestra los trabajos de la persona, una sección en la que recomendamos enumerar cuáles son los servicios o productos que se venden, un vídeo, en este caso esta tarjeta tiene un vídeo, de cómo compartir nuestra tarjeta. La podemos compartir escaneando este código QR, le muestro este código QR a cualquier persona y con su móvil lo escanea y le queda la tarjeta. La otra forma es enviárselo yo por whatsapp, va a abrir mi whatsapp, tarjeta, voy a poner enviar y ya me lo deja listo para enviar. La persona recibe una carátula que dice que es del negocio que le enviamos la tarjeta y tocando esa carátula va a abrir directamente la tarjeta en cuestión. La última parte de la tarjeta nos permite también compartirlo en Facebook, esto sería que si yo comparto esta tarjeta en mi Facebook, todos los contactos que tengo podrán ver la tarjeta. Es una buena manera de recomendar a un negocio o enviarla por email. El pie de la tarjeta vuelve a dar la situación geográfica donde se encuentra el negocio, si es que lo quiere poner y las redes sociales con enlace a las redes sociales. Contar de la nueva versión de la tarjeta es que tiene el botón para agregar a contactos, tocando el botón agregar en contactos, naranja arriba en el medio, nos dice que va a guardar en mi móvil el contacto de esta tarjeta. Yo tengo que elegir con cual de mis cuentas de email lo voy a manejar y ya está funcionando perfectamente. Por último, en el caso de que mi tarjeta quiero tenerla a mano para compartirla, lo que debo hacer es ir al navegador, arriba a la derecha, tres puntos, añadir a pantalla de inicio, me va a decir el nombre de mi tarjeta, en el caso de que yo fuera esta tarjeta. Y solo me resta añadir y de esta manera yo ahora tengo la tarjeta en mi escritorio. Desde ahí mismo haciéndole clic llego a mi tarjeta y de esta manera puedo compartirla más fácil. Gracias. 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 Gracias.